bienvenidos amigos míos a un nuevo vídeo de la hora del coto y pues ya notaron por el título del vídeo venimos con cosas distintas este vídeo fue mandado hacia mí fue dirigido hacia mí por instagram el vídeo se llama bfn la vida según los andaluces y lo que arte pero bueno pues vamos a averiguar qué se trata no viene o sea no viene aquí un monologuista malagueño david rovira nos cuenta cómo ve la vida un andaluz o como si como ve la vida un andaluz así que vamos a reaccionar a este comediante supongo yo porque pues es lo que me mandaron por instagram y pues obviamente amigos míos si ustedes quieren tienen vídeos y todos ciudadanos en instagram estamos en instagram ahí voy a estar pendiente de lo que ustedes indicó torar igual a veces hubo vídeos historias así raras pero igual incluso ustedes pueden sugerir más vídeos para reaccionar en el canal me llama mucho la atención porque es algo distinto es algo distinto lo que venimos haciendo aquí pero de eso se trata este canal de cosas distintas verdad verdad de eso se trata de cosas distintas que vengamos innovando que vengamos trayendo cosas diferentes para el canal y pues que ustedes puedan ser entretenidos un poco un rato de olvidarse de todo lo que pasa a su alrededor y pues vamos a darle amigos ya saben que su apoyo es muy importante si son nuevos para el canal apoyen con esa suscripción es lo único es lo único que les pido la suscripción porque ayuda bastante y pues motiva no un motivo de que wow un suscriptor más que chido un cotorro más en la parvada pero bueno ya hablé mucho vamos a darle la vida según los andaluces vamos a ver en particular visión del clásico caperucita que bonito el cuento a ver cómo lo reinterpreta dani rovira bienvenido dani venga la visión que yo tengo del cuento de caperucita es prácticamente la visión que tenemos los andaluces de los cuentos de los cuentos de la literatura yo con esto no quiero decir que los andaluces seamos ni mejor ni peor que nadie los andaluces somos diferentes mi perro anda para atrás por tu perro no es ni mejor ni peor tu perro es raro nada más voy a aclarar algo si a veces a lo mejor no puedo entender un chiste porque pues obviamente mexicano a lo mejor no voy a tener muchos chistes pero para que entiendan un poco o sea a lo mejor usted le va a hacer reír algo que él dice yo voy a hacer así como que pero pues bueno vamos a ver y ahora mejor me hace reír siempre a lo mejor entiendo todo como se llama sebastián lo sabía bien a los malagueños los andaluces nos gusta mucho el cachondeo yo creo que si los cuentos clásicos lo hubiéramos escrito el andaluzes por ejemplo el cuento caperucita sería una cosa así puesto el lobo que va por el bosque en verdad y el lobo va a ese topa con la caperucita roa esta caperucita rara donde va a canillas de solipandi y la caperucita dice hay que voy a la casa de la abuela a llevarle las meriendas y el lobo le contesta pues llévate esta se ha acabado el cuento ok vamos a tratar de no reírnos tanto voy a hacer ese reto ese es mi reto a ver si lo cumplo tratar de no reírme tanto porque llego a tener una risa escandalosa pero pues no hay nada lo suficientemente serio que un andaluz no puede acabar con una cosa de estas no hay no existe quien es soy yo que vienes a buscar a ti pues llévate esta pimpinela lleva 20 años 20 años porque el litro porque está así nomás eso siempre las unidades de medida las unidades de medida que hay establecidas nosotros en andalucía no nos sirven para nada el ectómetro digo eso para que eso no lo he usado yo en la vida eso no sirve para nada el becalitro digo eso no sirve para nada la hectárea eso no sirve para nada el gramo no me malinterpretéis que yo digo porque es que nosotros por ejemplo en nuestra casa tenemos nuestras propias unidades de medidas tenemos 6 unidades de medida de menor a mayor y nos entendemos perfectamente tenemos de menor a mayor el pelín la mejilla el peazo la jartá la pechá y lo más literalmente no he entendido nada de las palabras que pareja no me trataba para arriba no he entendido ninguna palabra o el significado de lo que trae así que sean pacientes conmigo un huevo un huevo es así esto es esto es 4 pelines es una mejilla 6 mejillas y media es un pedazo cuarto y mitad de pedazo es una harta 6 harta y media es una pechá y 6 pechá y cuarto es un huevo no me pide que lo repita eh pero es así un ejemplo un ejemplo cotidiano en el que se usa esta cosa yo a lo mejor cuando yo era joven adolescente llegaba a casa de mi de mis padres no y decía mamá no esperes para cenar y yo me decía por qué y digo por que ya estoy aquí ese chiste lo había escuchado acá pero siempre me da risa no espero que el día llegue pues pa que más espero que llegue estúpido estúpido what the fuck tía daniel te has dado las notas y tú hacía y tú alabez alabez Y yo le decía a mi padre, no te la juegas, porque tú le dices ni sí, ni no, tú le dices, tu padre entiende que sí, yo entiendo que mi padre tuvo un pasado hip hopero o algo así. Y te pregunta esa de, bueno, ¿y cuántas te han quedado? Digo, 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 me han quedado, me han quedado, me han quedado. Me han quedado, me han quedado, me han quedado siete mijillas. Daniel, siete mijillas es una jartada, digo, no mamá, es peazo y me dice, tú me estás vacilando, digo, un huevo. Ahí es, pero cuidado, cuidado que a ella te complica. En ese momento tu padre se enfada, te castiga dos meses sin salir, tú le protestas, ¿por qué? Porque tú eres adolescente, eres reverde, reverde, ¿qué pasa? ¿Aquí eres reverde dos veces? No, reverde de coraje, ¿no? Teenage coraje, ¿no? Adolescente que... Y tú le protestas a tu padre, en ese momento tu padre te dice, Mientras viva debajo de este techo... Decía, papá, estamos en el porche. Mientras viva debajo de este techo, aquí harán lo que yo diga. Nosotros siempre le respondíamos, pues, ¿sabes lo que te digo? A la vez. Que cojo la puerta y me voy. Y mi padre va y me responde, muy bien, Daniel, pues, llévate esta. Bueno, amigos, acabamos de ver este video. Déjame regresar acá porque es, este, el video, el nombre. Dani Rovira, o sea, la neta, es como un estilo súper relajado. No sé, me gustó el estilo que tiene, el estilo de humor que tiene. Es como un estilo muy relajado. Sinceramente, así serán los andaluces. O sea, ese estilo de humor, no sé, en Andalucía. Porque sí me han dicho que los andaluces son un poquito más relajados, que son más fiesteros. Pero, pues, ustedes son los que saben más, la verdad. Y fueron muchos chistes que sí entendí. Hubo partes que, obviamente, no entendí. No entendí esa parte en la que iba escalando. Y luego, al final, un huevo. Pero, la mayoría de los chistes lo entendí. Fue súper gracioso la forma en la que el humor que tiene. Obviamente, este video tiene ya, lo subieron hace más de 10 años. O sea, tiene muchísimo. Quién sabe cómo esté ahorita. Es un humor muy, muy relajado. Muy, no te, no te enganches, no te enojes con el humor. Por favor, simplemente relájate y déjate llevar por la risa. Es lo chido, me gustó. Es mucho el estilo que trae. Igual, si ustedes tienen como más de este tipo de videos, la caja de comentarios está abierta, amigos míos, para que nos reamos un rato, para que a mí enrea un rato y para que vaya aprendiendo las expresiones que hay allá, ya sea en Andalucía, ya sea en Cataluña, donde ustedes quieran. Los links en la caja de comentarios. Eso fue todo por el video de hoy, amigos míos. Recuerden que siempre es la hora del coto.